Esparcidor New Holland 195, 12.6 metros cúbicos le caben de material. Ahorita lo vamos a poner a trabajar, acá por el rumbo de Sinaloa. Es el esparcidor de mayor volumen que manejamos en New Holland, ¿no? Manejamos el 155, el 185 y este 195. Es un aparato muy, muy robusto, ¿no? Lo va a traer un tractor, 61.5 John Deere, son 120 caballos. Creo que son cuatro cilindros, ¿no? Manejamos el 155 y el 145.6 metros cúbicos. Esparcidor de mayor volumen que se fundirá con el 225.6 metros. Manejamos el 155.6 metros cúbicos. En los 100 metros de台灣. Manejamos el 155.6 metros cúbicos. No, no, no. No, no, no. Sí, toda, toda se abre. La compuerta es hidráulica, mis amigos, y aquí ya la está abriendo, ¿no? Aquí ya la está abriendo para que salga el material. Y bueno, es la primera tirada. Ahí ya se mueven los papalotes o los esparcidores. Y ahí lo traemos en el... Es el cambio alto, ¿no? Fíjense cómo se va moviendo la montaña de producto. Ahorita que lleguen los esparcidores, pues las va a tirar, ¿no? Es lo que les comentaba. Nos venimos para el lado equivocado. Allá va a tirar, ahí ya era. La ventaja, mis amigos, con estos aparatos es... La cabina, ¿no? Con la cabina de aislas de todos los olores y de todo, ¿no? Ahí está el cambio lento. Y el cambio lento en el aparato, en el esparcidor, pero un cambio más rápido en el tractor. ¿Vean ustedes la soldanera que va haciendo, no? También no abrieron toda la compuerta, nada más se abrió una parte, ¿no? Para hacer una mejor dosificación. Este es el... Este es el modo de limpieza, mis amigos. Ahí se va a ir limpiando. Si se fijan, no se mueve la... Los esparcidores, ¿no? En los de la pura cadena, la pura banda. Entonces, son varios ciclos para poder limpiar. Ahí se abrió todavía la compuerta. Y vean ustedes cómo llega el material. Y vean ustedes, ¿no? 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.